Andrés Pastrana dedicó un mensaje en inglés a Elon Musk ante crisis electoral en Venezuela. El magnate recordó las acusaciones legales contra el dictador Nicolás Maduro al compartir una imagen de la ficha de captura emitida por las autoridades estadounidenses con una recompensa de 15 millones de dólares. El expresidente Andrés Pastrana generó una gran expectación en las redes sociales con un reciente mensaje dirigido al empresario tecnológico Elon Musk. En una publicación en la plataforma X antes Twitter, el líder político expresó su gratitud hacia el CEO de la red social por su defensa de la democracia y mencionó una ubicación que despertó curiosidad en los usuarios. Todo surgió luego de que la comunidad internacional expresara de manera contundente su rechazo a los recientes resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador. Esta reacción estuvo acompañada por un recordatorio notable del magnate tecnológico Elon Musk, que señaló las acusaciones legales en contra del dictador. Musk recordó la ficha de acusación emitida por las autoridades estadounidenses contra el dictador venezolano. El empresario rememoró la gravedad de las acusaciones al compartir a sus seguidores que las autoridades de Estados Unidos están buscando la captura de Maduro por narcoterrorismo por medio de una imagen. La imagen que muestra un aviso de captura emitido por el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas por sus siglas en inglés, destacó la acusación formal contra Maduro. Desde 2020 bajo la administración del entonces presidente Donald Trump, Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Las acusaciones contra él incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer dichos dispositivos en violación del Título 21 del Coigo de Estados Unidos. La publicación del empresario obstacó la seriedad de las acusaciones y pretende llamar la atención sobre la situación política de Venezuela. Al afirmar esto real, Moos buscó batizar la seriedad de las acusaciones y el hecho de que éstas llevaron a una recompensa significativa por la captura del presidente venezolano. Por esta razón, el expresidente Andrés Pastrana respondió al mensaje y utilizó una publicación en inglés para expresar su agradecimiento al magnate por sus constantes publicaciones en contra de los resultados de las elecciones en Venezuela y por enfrentarse al dictador Maduro y su régimen. El mensaje al líder político Sendé, Edwin, le envió la información. Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela. Gracias por todo lo que hace en defensa la democracia de la democracia. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. La publicación llamó la atención por su contenido y por la elección del lugar mencionado. El Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano. Este mensaje provocó diversas interpretaciones entre los usuarios de la red social. Algunos lo ven como una expresión de apoyo a las iniciativas pro-democracia en Moos, que es uno de los que más habla sobre temas de libertad y derechos humanos en varias ocasiones. Otros sugieren que la mención del Palacio de Miraflores podría ser una alusión a la situación política en Venezuela y un llamado a un golpe de estado.